Las corvos de los camellos son una característica propia de este tipo de mamíferos. Las usan para almacenar un tipo de grasa de la que después de ser metabolizada, puede extraer agua. Suelen vivir alrededor de 45 años y miden aproximadamente 1.85 metros. En las zonas donde han sido domesticados usan como animales de carga en las largas travesías por los desiertos. Son capaces de correr a casi 70 kilómetros por hora. Los camellos beben mucha cantidad de agua cuando tienen la oportunidad de hacerlo, ya que en el desierto pueden pasar días sin ingerir líquido. Son capaces de tomar 106 litros de agua de una sola vez. Estos animales tienen una gran capacidad para almacenar grandes cantidades de agua en su organismo y pueden pasar hasta 10 días sin beber. Otra de las características del camello es que es un animal herbívoro. Come principalmente hojas de los árboles y arbustos de leguminosas. Los camellos también completan su dieta con otro tipo de arbustos y con hierba.